¿Qué es el Obispo de Lomas de Zamora? 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 Este primer encuentro es para conocernos y vernos entre todos los que vamos a participar. Van a ir las organizaciones que están en la red y los operadores. En el caso de aquella fundación, de aquella organización que quiera engancharse en este proyecto nacional de cuidadores de la Casa Común, se podría conectar con nosotros. Y esto sí, que tengan cuenta cuáles son las líneas de trabajo. Siempre pensando en estos dos cuidados. Darle un lugar a los jóvenes más desprotegidos y en la protección del medio ambiente.